saludos my brothers sean bienvenidos a este nuevo vídeo de soto comunica tv oigan gente el día de hoy será una broma telefónica pero no porque es broma telefónica el día de hoy un amigo me pasó el número de su padre para que le hagamos una broma por ella como es la hija de él cogió uno mueble entonces los muebles ella lo debe y hay un aguacil que lo está buscando verdad entonces yo me voy a hacer pasar por ese aguacil y voy a llamarlo voy a atacarlo como él fue el garante principal yo le voy a decir que le voy a encautar su casa bueno ustedes verán más adelante el padre de él tiene un temperamento extremadamente alto según él entonces vamos a ver mi gente como él va a reaccionar recuerde que si usted quiere hacer una broma a un amigo un padre suyo que no sea tan personal que usted sepa que no se va a quillar ahí le dejamos el número mirenlo ahí marquenme ahí solamente ese número es para la broma y para promociones mujeres no me enamoren por ahí por favor que tengo esposa así que sin más preámbro y sin la prólogo vamos a darle que a lo que hola buenas hablo con tanacio martínez qué bueno qué bueno le habla luisoto hermano mío cómo está usted cómo va su día hoy bien ok usted va usted el padre de y belice martínez ok mire nosotros le estamos hablando de la mueblería entonces usted sabe que eso ya tiene una deuda ya grandísima entonces grandísima no grandísima no son seis mil pesos y en diciembre se le dio nada dos mil pesos y se le iba a ir dando lo cual que todo lo que andaba una vez que no sé qué era lo cual es el objetivo que buscaba y no volvieron él no se sabe que está impuesta para dar esos seis mil pesos que se debe ok para que usted pueda comprender entiende cuál es el asunto sí 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 lo escucho ok entonces mire entonces eso subió un poquito más porque ustedes tardaron en pagar bien pero pero si no le duro escúcheme yo no te voy a hablar de duro ok me aquí me sabe que usted es el grande principal no hombre bueno no me cogera llamadas y no me enter Jerry tampoco me quiere con la llamada quien está haciendo la broma conmigo pero no me acuerdo porque yo quiero solucionar la cosa entiende mi gente mire salió una parte súper importante que se borró que no sé por qué no se guardó entonces vamos a ver ahora sí sí podemos llamarlo el hombre me mentó la más y me dijo de esto yo te sabes porque le dije ladrón el teléfono está cerca de la casa de él y añe lo comida me dijo de todo mi hermano chacho loco loco y esa parte no se grabó mi bro y él no le coge el teléfono ni al hijo miren que dijo me dijo mi suena ni suena me daten de mi mamá para ver si como a ver si me mata por ahí my brother oiganme esta broma ha sido la más difícil de todas realmente vamos a llamarlo ahora nuevamente ya ha pasado un día boca la sombrilla corre porque el dolor llamamos ayer y no coge el teléfono más nunca se perdió una parte del vídeo porque la grabadora no grabó entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacerlo normal ahora vamos a hacerlo normal por el teléfono normal a ponerlo en altavoz y acercarlo al micrófono y llamarlo el hijo lo convenció de que me cogiera el teléfono que habla con él sanamente pero mentira voy a hacer la misma broma que le hicimos ayer así que vamos a ver la reacción de él y vamos allá bueno gente una hora después vamos a llamarlo a ver si contesta el teléfono vamos a ver vamos a ver está donando hello 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 como está señor yo estoy bien gracias señor disculpe los inconvenientes de ayer sí pero lo que pasa es que usted no me deja hablar mi padre usted no me deja hablar lo que pasa sí mi padre pero usted como el padre de ella tiene que ayudarla a ella es que y cuantas veces pero si en caso usted tiene comunicación en eso el hombre lo ha cooperado y si en verdad lo debe ver ese dinero o sea que lo está cobrando mal que tiene que ver con la gente ese dinero lo van a cobrar usted a comer en lugar porque yo soy el portador mal hecho y el día tampoco no se le condenó en eso a pagar lo que ella tiene un hombre en el pico que se comunicó con la abogada la que era la que llevaba el negocio y si le repartió a ella y no va a dar ningún tipo de dinero y no va a dar ningún tipo de dinero hasta que no se percibara el caso con eso que se yo creo eso es lo que le digo a ella pero oigan oigan oiganme si mi hombre escúcheme escúcheme hello pero usted me está hablando inglés porque yo como que no lo estoy eh 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 entendiendo bien pero está bien pero está bien pero lo que quiero decir es que todavía la abogada le dijo eso la diga a mi cabrero usted tiene que averiguar la agencia si es de una asociación o si es de una compañía o es de una circunstan pero que sea la agencia que le diga que está mal a usted no es porque le diga a una trabajadora que supuestamente no es la representante de sorpresa pero usted me está diciendo hembra a mi usted no dice que yo soy varón perfecto usted me está diciendo hembra y yo soy varón oye oye lo que usted me está entendiendo lo que estoy diciendo la que el enlace es la mujer y el día que era una abogada la hija y el día cuando se dieron la gente la la mujer y el día tú me estás entendiendo si la que la mujer y el día y habló con ella y ella le dijo que eso se había ido en falta a todos que no parara nada hasta que se investigara todo ok déjame decirle esto mi don pero por favor no me acuerdo porque quiero solucionarlo yo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo claro claro porque usted ayer me colgó como que entiende como que usted está hablando era con un perro era dígame pero jefe si yo estoy hablando con usted tranquilamente no me suba la voz usted se está alterando no se altere aló pero que no se me alteren mi padre no se me alteren por favor porque yo creo que si usted tiene eso en los tribunales y está en los legales yo creo que hay unos tribunales que tienen que arrecurarse eso oiga una pregunta ¿cuánto años tiene usted? yo tengo sesenta y yo barrio porque usted usted me hablaba como usted me hablaba como si como si usted fuera un carajito de esos de barrio yo quiero que tenga el conocimiento de la cual tiene la gente para sostener a la persona porque aunque tú seas negociante aunque tú seas negociante con el cliente si en caso tú crees que soy el cliente tú me debes moderar conmigo y llevar a cosas donde él esté pero mire usted está y llevarla hablé el tiempo porque tú me debes hablar conmigo o hablé esta discusión que tú llegaste que quizás tuvieras votado junto o ir así de conmigo 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 esta discusión sin necesidad oígame algo usted para escúchame jefe usted está hablando con un abogado y con un general de los bomberos que usted está hablando yo es que es un problema que usted debe llamar porque usted no sabe lo que va a hacer si usted tiene un delito me manda un café o me manda y me diga el segundo yo quiero que usted le diga la policía esta hora no quiero mandar un cálculo con ninguna patrulla venga y si va a decir que yo voy a ir usted ve yo yo sé que usted trabaja usted trabaja en el cementerio si o no del tamarindo verdad si 18 años estaba hablando aquí en el cementerio entonces eso es lo que usted se altera por eso que yo le digo su cosa a usted porque usted se me altera no se me altera mi jefe no se me altera no se me altera no se me altera no se me altera que tengo ganas yo a usted de meterlo preso pero yo siempre y cuando tú puedes mirar que no se me altera tú no lo puedes hacer porque él hace que tú me voy a llevar a juntar una discusión telefónica con ellos para que ustedes tuvieran que hacer una acusación de las personas que es culpa y por eso es que tiene dinero porque yo no he hecho discusión con gente no me gusta eso si patrón pero escúcheme escúcheme usted como el representante de su hija como su padre biológico que usted la hizo usted tiene que representarla a ella ¿y cuál es lo que le hago? ¿eh? usted la negó ayer usted negó un hijo ayer usted usted tiene que tener un hijo primero lo que le o sea lo que yo le dije que si no una persona de ustedes ya sabrá 27 y no fue y que en ningún momento ella había llegado a pagar eso fue si si usted oiga usted me mentó la mía no no bueno usted él no no usted no tiene cuarto usted pone demanda a mí usted no tiene cuarto usted pone demanda miren lo trate así suavecito porque ese hombre se ofende muchísimo entonces no quería que el colgara para que ustedes disfrutarán un poquito de esta broma entonces vamos a ver si él lo coge para decirle que es una broma jefe no lo mire mire está bien jefe déjeme decirle esto y ya míreme es una broma telefónico yo mi jefe aló no jefe no es una broma telefónico yo digo que es una broma telefónica jefe no no esto no es una broma telefónica que lo estoy haciendo comandante para un canal de youtube se me cuida mucho yo bueno my brother hasta aquí ha sido todo por el día de hoy espero que este videíto haya gustado muchísimo ustedes la broma realmente no salió como nosotros queríamos la broma no salió exactamente como nosotros queríamos porque ese hombre es de muy mecha corta y se quilla bastante ustedes vieron que le hicimos un par de cositas ahí en chistecito y cosas pero gente recuerden que al final de este vídeo estaremos mandando salud y si usted quiere que hagamos una broma a un amigo tuyo a un hermano a un primo a un sobrino escríbeme en ese whatsapp que está ahí está en la descripción gente escribanme ahí por favor para así hacerle esa broma a un amigo y para subirla al canal y ahora me invito mi gente ustedes verán pilas de saludos que vamos a dar a la gente que comentaron y que compartieron el video así que vamos allá chao, 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 chao chao, chao